Familia querida, Dios les bendiga y les guarde. El tema de hoy, Gloria en la verdadera libertad. Estamos leyendo la carta de segunda de Corintios. Corintios fue escrita por el apóstol Pablo a una iglesia ubicada ya en Corinto. Y la primera carta trata sobre temas fundamentales, violaciones directas a la ley de Dios. Muchas personas le preguntan, ¿te consideras una buena persona? Y generalmente dicen, sí, me considero una buena persona. Y luego le preguntas, ¿crees en que hay vida después de la vida? Y dice, sí, creo que hay vida después. ¿Crees en Dios? Sí, sí, creo en Dios. Ok, entonces vamos a ver. Los diez mandamientos que dicen, no robarás, no matarás, no dirás falso testimonio. ¿Alguna vez has dicho una mentira? Y la gente dice, bueno, cuando estaba chiquito, bueno, dos o tres. Ok, está bien. Entonces, según tú mismo, tú eres un mentiroso. Está bien, vamos a continuar. No cometerás adulterio. Bueno, la Biblia dice que el que mira a una mujer y la desea y la codice en su corazón, ya adulteró con ella en el corazón. ¿Alguna vez has mirado a alguien con lujuria? Y la respuesta obvia es sí. Bueno, pues entonces ya eso también te hace que eres un adúltero. Ok. Y la pregunta entonces es, si Dios fuera, si tú hoy mueres y vas delante de Dios y Él te fuera a juzgar según lo que dicen los diez mandamientos, que por ejemplo dice no codiciarás. ¿Alguna vez has codiciado algo que sea de otra gente? Entre otros, ¿verdad? Entonces la pregunta, en base a los diez mandamientos, ¿Dios te declararía a ti culpable o inocente? Y la mayoría de gente tienen que decir, bueno, si es verdad, me declararía culpable. Está bien. ¿Y dónde van los culpables? ¿Me entiendes? Entonces, pero la buena noticia, y por eso Evangelio significa buena noticia, la buena noticia es que no tienes que ir a ese lugar. Porque dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Qué significa? Es fácil, es simple. El ser humano cometió pecado y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y nosotros estábamos presos, muertos en delito y pecado, pero Jesús vino a la cárcel y pagó la fianza con su propia vida y nos dejó a nosotros libres. Y nos da una segunda oportunidad. Eso es el Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas noticias. No significa religión, significa buenas noticias. La Biblia dice, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal. Sin importar cuál sea la situación, la Biblia dice, tengo planes de bien y no de mal. ¿Cómo es entonces que muchas personas rechazan el Evangelio, rechazan las buenas noticias? No quieren saber de Dios, no quieren saber de la palabra. Y esto es lo que Pablo estaba tratando con la iglesia de los Corintos. En el verso 12 le dice, así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista, a fin de que aquello que había de ser abolido. Es decir, Pablo lo que está diciendo, yo estoy usando confianza al hablarle a ustedes claramente. Moisés cuando descendió con la tabla de la ley, dice la Biblia, él estaba en la presencia de Dios. Había una presencia tan grande cuando él regresó que tuvo que ponerse un velo. La segunda vez tuvo que ponerse un velo sobre su rostro porque el pueblo de Israel no lo podía mirar a la cara porque resplandecía más que el sol. Había estado en la presencia de Dios. Y dice Pablo, la razón por la que Dios permitió aquello y hizo que Moisés se ponga un velo era para que el pueblo de Israel no se fije en lo temporal, que era la ley, sino en lo venidero, que es la gracia, que es el perdón. Porque a veces Satanás quiere hacernos fijar mucho en cuántas veces nos caímos, cuántas veces fallamos, cuántas cosas. Pero el Evangelio nos hace enfocar nuestra mirada en Cristo. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El verso 14 dice, pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo. No descubierto, el cual por Cristo es quitado. Cuando Cristo murió, el velo del templo se rascó, que impedía el acceso de la gente al lugar santísimo. Pero también Pablo habla de otro velo. Pablo dice, hay un velo que no les impide ver la verdad. Y Pablo tiene mucha autoridad para hablar sobre eso porque él antes mataba cristianos. Y cuando iba a matar y a perseguir cristianos, dice la Biblia, que cayó de su cabalgadura porque una luz lo cegó. Y cuando alguien oró por él, dice que se cayeron dos escamas de sus ojos. Y a la gente que el antiguo veía como malo y al Cristo que el antiguo perseguía, ahora empezó a predicarlo. Bueno, quiera Dios que todo velo, todo impedimento, todo concepto, todo paradigma mental que nos esté impidiendo ver a Cristo, la verdad del Evangelio, sea quitado. Todo impedimento, lo que esté impidiendo que tengas un acercamiento como lo tuvo Moisés con Dios, que sea quitado en el nombre de Jesús y que tú te acerques al Señor sabiendo que Él es tu Padre. Y dice Pablo, hasta el día de hoy ese velo permanece porque leen la ley y no la entienden. Ustedes recuerdan, la Biblia dice que ellos querían apedrar a Moisés y Pablo dice, y hoy siguen igual, crucificaron a Cristo y tampoco entienden lo que le estoy predicando. ¿Conoces a alguien así que está tan encerrado en sus propios razonamientos que no quieren escuchar nada más? Se vuelven tiranos de su propia causa. Pero Pablo dice en el verso 17, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En otras palabras, Pablo dice, cuando le damos entrada al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, vamos a observar al Señor como por un espejo. Vamos a vernos en la imagen de Cristo. Y poco a poco, de día en día, de gloria en gloria, vamos a ir siendo transformados. Amén. Eso es lo que dice la palabra cuando dice, añadid a vuestra virtud paciencia, a la paciencia, amor, al amor. Añádele dominio propio, esperanza, fe, bondad, amor, ¿verdad? Y eso pasa en la maduridad del cristiano. Un cristiano maduro es una persona que no solo tiene muchos dones, no necesariamente tiene muchos dones y no necesariamente ha hecho muchos milagros, sino es una persona que manifiesta en su vida los frutos del Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te ayude a ser como un árbol lleno de frutos, que todo el mundo quiera acercarse. Yo nací en Baní, y allá hay una mata de mango que le dicen mango vanilejo. Y huelen tan rico, y la gente quiere acercarse a todo eso mango porque, ¿entiendes? Quiera Dios que así tú y yo seamos personas, que seamos canal de bendición. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. ¡Gracias!